Queridos amigos, primero que nada, quisiera agradecerles por la oportunidad de hacer estas observaciones introductorias. Vivimos tiempos muy difíciles. Las autoridades normales no son aceptadas, especialmente las autoridades de arriba. Tenemos una gran oportunidad de tener en el Papa Francisco a un líder con la capacidad de autenticidad, quien trae la frescura de los vientos del Evangelio contra nuestro mundo. Pero hay algo más que necesitamos. ¿Cómo puede darse la capacidad de decisión y la toma de decisiones en un mundo que rechaza la autoridad desde arriba? La sinodalidad es una respuesta a esa pregunta. Pero la sinodalidad no surge de la mera necesidad del mundo de hoy. La sinodalidad es un tesoro de la Iglesia, de la Iglesia Antigua. La sinodalidad trae de nuevo al Espíritu Santo como actor en la Iglesia. La teología occidental estaba muy centrada en Cristo. La cristología era importante. Ahora, con la sinodalidad, el Espíritu Santo, la neumatología, está ganando mayor importancia. Saben que el Concilio Vaticano II habló mucho sobre el papel del obispo. Esto fue para equilibrar el primer Concilio Vaticano, que habló sobre el primado del Papa. Ahora, el Colegio de Obispos. Pero, el Concilio Vaticano II también ha hablado del pueblo de Dios, de la Iglesia, del pueblo vivo de Dios, del pueblo santo de Dios, del templo del Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II fue profético, pero la Iglesia post-Vaticano II no ha tomado mucho en cuenta ese punto. La sinodalidad fue introducida por el Papa Pablo VI como expresión de la colegialidad de los obispos. El Papa Francisco cambió el juego. En los diferentes sinodos, hemos tenido una mayor participación del pueblo de Dios como preparación para el sínodo de los obispos. Y ahora, en este sínodo, sobre la sinodalidad. Es mucho más grande, porque el sínodo ya ha comenzado. Y la consulta del pueblo de Dios es parte del sínodo. En Predicate Evangelium, el Papa también ha cambiado el nombre de la Secretaría del Sínodo de los Obispos a una forma mucho más simple a la Secretaría del Sínodo. Pero, sí, en la capacidad de decisiones y toma de decisiones, el pueblo de Dios tendrá un lugar importante. Esto no solo es importante para la capacidad de decisiones y toma de decisiones, es importante para el aspecto de la misión de la Iglesia. Una Iglesia sinodal es siempre una Iglesia en misión. Ahora, podría imaginar algunos modelos diferentes de sinodalidad, y cuando observo a nuestras iglesias hermanas, encuentro muchos modelos diferentes de sinodalidad. Lo que hacemos ahora, lo que hacemos ahora, la Iglesia del Sínodo de los Obispos en 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 los Obispos, Gracias. Gracias.